A pensar banderje, hay poco coibote Se fuiste ahora yo puedo, a este mundo de cobiar De este cerebro ahora, se pere y me mueran Hoy que juego para que, gente malo está Música 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 Amor con amor se paga, por el destino marcado Música Ya sea tarde o temprano, oñe cumplica tu eté Música 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 Mi corazón malherido, dejaste abandonado Por otro ser adorado, chamora y juremo y que Música 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 Amor con amor se paga, invocará al instante Aunque será ya muy tarde, como amaré comprender De mal paga amar iré a este amor verdadero Hoy yo te digo en mis besos, ya yo perdí mañana Ya yo perdí mañana Hoy yo te digo en mis besos Música 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 Música